Desde hace más de dos meses, enfrentamos una batalla contra un enemigo invisible y lo hacemos de formas que jamás imaginamos, porque nadie estaba preparado para esto. Quedarse en casa se ha vuelto un símbolo de resistencia y unidad y un llamado que resuena en cada rincón de Michoacán. En el gobierno de Michoacán, hemos trabajado para cuidar lo más preciado, la salud y la vida. Tomamos decenas de medidas sanitarias, económicas y sociales y hemos hecho en cada momento lo que nos corresponde. Agradezco a las michoacanas, a los michoacanos, que con disciplina, voluntad y resistencia han acatado las medidas y atendido el llamado del gobierno. Sin embargo, sabemos que no es momento de cantar victoria, que no es momento de bajar la guardia. El riesgo de contagio y muerte se mantiene y en todos lados, en el país y por supuesto en el estado de Michoacán, las cifras no dejan de aumentar cada día. Por ejemplo, entre miércoles y jueves de esta semana que termina, tuvimos más de 200 nuevos contagios en Michoacán. Por lo tanto, necesitamos seguir dando la batalla por la salud. Recuerden, no hay medicina, no hay vacuna, no hay cura. Por eso, necesitamos cuidarnos, hacer caso de las recomendaciones sanitarias. Tenemos que asimilar que vivimos una nueva etapa, una nueva era, una nueva convivencia, una realidad distinta. Pero también estoy consciente de que necesitamos hacerle frente a la otra crisis, que es la crisis económica. Y esto lo tenemos que atender antes de que sea demasiado tarde. Entiendo que la gente necesita trabajar, por tanto, es momento de avanzar en este sentido y caminar juntos hacia una nueva etapa, que en el gobierno de Michoacán hemos preparado durante semanas, donde la responsabilidad y el trabajo en equipo serán las claves para salir adelante con éxito. A partir de este lunes, primero de junio, inicia la nueva convivencia en Michoacán, que implica una reapertura económica y social responsable y gradual. Por lo tanto, del primero al 30 de junio, empezamos por abrir espacios públicos, negocios y empresas al 25% de su capacidad. Por ejemplo, si un restaurante antes recibía 100 personas, 100 clientes, en esta etapa solo podrá recibir 25, enseguida del primero al 31 de julio, podremos aperturar hasta un 50% y posteriormente, del primero al 30 de agosto, podremos llegar hasta un 75%. El objetivo es adaptarnos a una nueva convivencia, de la que todas y todos seamos conscientes del riesgo y cuidado que debemos tener cada quien. Porque es importante que, desde este fin de semana, tomemos conciencia de que esta reapertura gradual, que comenzamos el lunes, no significa que todas y todos podremos salir a la calle y realizar todas las actividades como antes lo hacíamos. En esta nueva convivencia será indispensable que cumplamos estrictamente las medidas sanitarias que ya conocemos y que hemos adoptado en estos meses, porque estos hábitos serán parte de la nueva forma de vida en esta nueva convivencia social. Quiero destacar que el avance de contagios y fallecimientos no es el mismo en todo el territorio de nuestro Estado. Por esa razón, las decisiones de reapertura se tomarán por regiones y municipios con la información y el seguimiento puntual de la Secretaría de Salud de Michoacán. Es importante decirles que las ocho jurisdicciones sanitarias del Estado evaluarán permanentemente a los 113 municipios para ir midiendo el riesgo de contagio en cada uno de ellos. Los resultados serán determinantes para decidir si los municipios avanzan en la apertura general de sus espacios públicos y comerciales o si tienen que esperar y en algunos casos, de ser necesario, volver a cerrar. Para esto, utilizaremos en todo el Estado las banderas de distintos colores. Les explico con detalle cómo será. Primero, la bandera roja significa que el municipio está en máximo riesgo de contagio y las actividades comerciales prestarán servicio de forma intermitente a un 25% de su capacidad. Intermitente significa que cuatro días serán de apertura y tres de aislamiento. En los tres de aislamiento solo habrá servicios esenciales y se pedirá que todos nos quedemos en casa para disminuir la propagación del virus y de los contagios. Segundo, la bandera amarilla significa que el municipio está en riesgo alto, por lo que las actividades comerciales continuarán con su apertura gradual, pero se pedirá a la población ser estrictos en sus medidas sanitarias para evitar pasar a la bandera roja y así evitar la propagación del virus. Tercero, la bandera verde nos informa que el riesgo del municipio es bajo, así que se ampliará el número de negocios y empresas abiertas, pero con un cupo limitado al 75% de su capacidad para poder mantener las medidas sanitarias que ya conocemos. Y finalmente, la cuarta, la bandera blanca nos indica que el riesgo está controlado y solo estará sujeta a la evaluación permanente a través del registro de casos diarios en los módulos de enfermedades respiratorias. Es importante mencionar que el lunes seguirá prohibida la apertura de los gimnasios, antros y bares, balnearios y lugares recreativos, la celebración de eventos deportivos como partidos de fútbol, conciertos y eventos masivos. Lo mismo, las manifestaciones y marchas, fiestas patronales, ferias de las comunidades, jaripeos, bailes, quinceaños, bodas, bautizos, graduaciones escolares, así como eventos públicos y privados de más de 50 personas, quedan estrictamente prohibidos. A partir de este momento, se encuentra abierta la plataforma en la que se pueden consultar y descargar los protocolos, lineamientos o guías para la reapertura de los sectores económicos. La nueva convivencia será permanente y aprenderemos a vivir y a convivir con esta nueva realidad, a convivir con el riesgo. Pero también es muy importante destacar que necesitamos aprender a cuidarnos. El objetivo es que las medidas preventivas sean congruentes con el riesgo de contagio que hay en cada uno de los municipios para que no afectemos más la economía. El éxito dependerá de lo que hagamos cada uno de nosotros para no aumentar el número de contagios, el número de enfermos y, en consecuencia, el número de muertos. Como Estado, tenemos un gran reto y estoy consciente que todavía hay resistencia de muchas personas que consideran que la enfermedad no existe o que no es tan grave. Lamentablemente, los números no mienten. Hoy somos el país número ocho con más muertes en el mundo y el día de hoy Michoacán registra cerca de 2.000 casos de contagios confirmados. Por lo tanto, no debemos de olvidar que esta nueva etapa no significa que el virus ya haya desaparecido. La epidemia está más presente y más fuerte que nunca, pero es momento de hacerle frente de manera distinta, poniendo todo nuestro empeño en lo que mejor sabemos hacer, trabajar y ayudarnos entre nosotros. Desde ahora, será nuestra responsabilidad de todos, como ciudadanos en general, gobiernos, organizaciones, de ser solidarios con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, con amigos, vecinos o con nuestros clientes. No vamos a dudar de ser necesario en regresar al aislamiento si vemos que los contagios y la vida de la gente está en peligro. La prioridad siempre será la salud de la gente, pero al mismo tiempo no podemos dejar desprotegida la economía de las familias. Por todo ello, queridas amigas y amigos, vamos a dar este paso a la nueva convivencia juntos, con conciencia y con mucha responsabilidad. El lunes no vamos a poder salir todos, pero a quienes les toque o nos toque salir, tenemos que hacerlo con todo el cuidado y con toda la responsabilidad. Y aunque el reto es grande, la historia nos ha enseñado que somos capaces de vencer cualquier obstáculo si lo enfrentamos juntos. No es el momento de comer ansias. Recordemos que será un proceso gradual y que no nos maten las ganas de salir. Una nueva convivencia es posible si vamos paso a paso, unidos y sin dejar que nadie se quede atrás. Muchísimas gracias. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Gracias.